Bárbara Mori Bárbara Mori La actriz de 35 años señaló que aún está estudiando, pero que sí lo apoyaría en su sueño No, está estudiando Está estudiando Sí Ahí lo apoyaré toda mi vida A pesar de que recientemente una publicación aseguró que su hijo había regresado de la escuela militarizada con una actitud más rebelde Bárbara se negó a dar alguna explicación sobre este tema No, no he leído nada y no voy a contestar Si se trata de algún chisme no voy a contestar nada Me voy a darme de vuelta y les voy a agradecer que hayan venido A menos que quieran hablar de otra cosa que sea de trabajo Desde la Ciudad de México Hasta luego ¡Gracias!